En el video pasado demostramos ya el primer inciso del problema 22 del Spivak, entonces en este video vamos a demostrar el inciso 2, el cual me dice lo siguiente, y es que si f nuevamente es diferenciable en x, entonces la derivada en x se calcula a través de este límite, el límite de f de x más h menos f de x menos k entre h más k, pero cuando h y k tienden a cero por la derecha, es decir, cuando h y k son positivos y tienden a cero, ¿de acuerdo? Lo que voy a utilizar es la última observación del último video, el cual era que la derivada también se puede calcular con este otro límite, que es una modificación de la definición original. Entonces voy a demostrar este límite de acá por medio de la definición de εΔ, ¿no? Entonces para eso tomo un ε mayor que cero. Entonces como yo ya sé que estos dos límites existen, este, ah bueno, en particular yo sé que existen sin el cero por la derecha, pero recuerden que si un límite existe, así normal, este, entonces sus laterales existen, por eso puedo decir que f' se ve de estas dos formas, y que son iguales a estos límites laterales, ¿de acuerdo? Entonces voy a utilizar estos. Entonces ya que estoy con una ε, este, estos límites me dicen que existe una delta, tal que si h es positivo y menor que delta, y k es positivo y menor que delta, entonces esto menos el límite debe ser menor que ε, y esto menos el límite debe ser menor que ε, ¿de acuerdo? Entonces ahora, ¿qué hago con esta información? Lo que voy a hacer es este... Bueno, la definición de valor absoluto es que estas dos cosas las puedo reescribir como esto, ¿no? Lo de adentro entre menos ε y ε, ¿de acuerdo? Entonces ya que tengo eso, este, lo que voy a hacer es multiplicar a estas desigualdades, primero a esta, por h entre h más k, y a la de abajo por k entre h más k. Ahora, noten que como estoy considerando h's y k's positivos, entonces estas desigualdades no se ven alteradas, puedo multiplicar, este, libremente. Entonces, si ustedes multiplican les va a quedar esto, menos ε por h entre h más k, h entre h más k por esto, menos h entre h más k por la derivada, y ε por h entre h más k. Y abajo es exactamente igual, pero acá estoy multiplicando por h por k entre h más k. Entonces, exactamente igual, pero con k, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense, voy a sumar estas dos desigualdades. Pues fíjense que al sumar de este lado, como los dos términos tienen menos ε, yo se los puedo factorizar. Entonces, me quedaría algo así, entre h más k, más k entre h más k, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, ¿cuánto suman esas fracciones? Pues esas fracciones suman 1, ¿no? Porque es precisamente h más k entre h más k, entonces esto vale 1. Entonces, de este lado al sumar, solo me va a quedar ε, menos ε. Ahora, cuando sumen estos, va a suceder la misma situación. Va a suceder que esto suma menos f' de x, y acá exactamente igual al sumar, me da solamente ε, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué sucede en el centro? Fíjense que acá, la h se me cancela con esta h, y por tanto esto me queda entre h más k. Y acá la k se me cancela con la k, y solo me queda esto entre h más k. Como ambas fracciones tienen el mismo denominador, pues puedo sumar sus numeradores. Y lo que va a suceder es que esta f de x se va a cancelar con esta f de x. Por tanto, al sumar vamos a obtener, menos ε menor que f de x más h, menos f de x menos k, entre h más k, porque ese fue el denominador que quedó acá, menos f' de x, menor que ε. Pero esto se puede reescribir como esto, en un valor absoluto. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que obtuve? Obtuve que dado ε, tengo una delta, que si h satisface esto, y k satisface esto, entonces, sucede esta desigualdad. Pues eso es tal cual la definición de un límite lateral. De hecho, acá es un doble límite lateral, y es que el límite cuando h y k tienden a 0 por la derecha, de esto, tiene que ser igual a esto. Y así entonces, concluiríamos la prueba de este ejercicio. En el video pasado...